Hola a todos, que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bueno me presento para los que no sepáis quien soy, yo soy Lidia, soy entrenadora personal y hoy vamos a hacer un vídeo de productos terminados, os voy a dar mi humilde opinión sobre unos cuantos productos que tengo aquí en esta cesta de Ikea, así que nada, vamos a ello porque tengo bastantes cosas. Bueno, lo primero que me sale y que repito y repito, tengo otro bote nuevo, es el magnesio de esta marca, han cambiado el formato del bote, uno más alto que el otro, pero la cantidad es la misma y es magnesio, citrato de magnesio, sobre todo es el que mejor calidad tiene, mejor se absorbe y es el que ya os digo, gasto siempre, repito y repito. Os dejaré el enlace en la cajita de información, por si lo queréis, por si lo queréis bichear, lo que sea, ver el precio, pues ahí lo tendréis todo, ¿vale? Magnesio. Eso para mí es un indispensable, creo que todo el mundo lo debería tomar, salvo alguna excepción y es porque hay déficit de este mineral en las tierras y es un básico para nuestra salud, así que ahí lo dejo, el que quiera que lo pruebe o que no, que consulte a su médico, pero yo es una cosa que no descanso nunca. Bueno, ahora os enseño un multivitamínico de estos de gominola que lo compré para los peques, está muy bueno, yo lo he probado, son dos gominolas al día y vienen 120, y es, a ver, sí, es la misma marca, no me había dado cuenta, esta es la misma marca que el magnesio, esta marca la gasto mucho y el potasio que tengo también es de esa marca. Vale, chocafit de HCN, a ver si enfoca, esto es, vamos, la mejor Nutella que os podéis comer, tanto en saludable como en sabor, es riquísima, a los niños le encantan y de esto le podéis dar tranquilamente, ojo, tiene muchas calorías, porque tiene por 100 gramos 520 calorías, son como las cremas de cacahuete y todo esto, pero está muy bueno y es sanito, así que mejor opción que una Nutella o una nocilla. Ampollas de vitamina C de Mercadona, se ponen por la noche y no me han gustado, no me han gustado porque seguramente el producto debe de ser así, yo es la primera vez que gasto, bueno no, no es la primera vez, usé un serum, creo que era de Amazon, que lleva vitamina C y no me dejaba ese efecto, estas ampollas me las pongo y me dejan la piel pringosa, así como, uy, no me gusta nada el tacto que tiene, es como pegajoso, como si llevara azúcar en la cara, pues una sensación así, no me gustan nada, decidme si las habéis probado, si os pasa lo mismo o si a vosotras os gusta, pero no dudo de su calidad y de su eficacia, pero no voy a repetir. Por aquí tengo esta espuma de Giorgi, esta es apta para el método Curly, si no me equivoco y si no, pues ya me corregís, y lleva cero alcohol y cero siliconas, es anti encrespamiento y pone nutrición intensiva, la verdad es que deja un rizo muy bonito, sin dejarlo apelmazado y además te lo notas bien, sabes que te lo notas suave, me gusta muchísimo y siempre repito, la compro en Amazon, es un pack de dos, ahora mismo no sé deciros el precio, si no se me olvida, os dejaré también el link en la cajita de información. Champú en seco de Mercadona, pone que da volumen y bueno, pues esto lo uso cuando ya llevo un par de días sin lavarme el pelo y quizás de la raíz esté un poquito más grasa, lo que hago es levantar el pelo y me he hecho el champú este en seco, lo le hago así para que no se quede blanco y la verdad es que me salva de extender un poquito más el lavarme el pelo porque tampoco es bueno lavarse el pelo muy a menudo, así que sí, a mí me gusta y de hecho tengo otro bote. Pantene, champú suave y liso, este nos lo regaló Carrefour en su momento y la verdad pues nada que decir, os quiero decir malo, que está muy bien, la marca Pantene me gusta mucho, deja el pelo muy suave, en cuanto liso pues yo lo llevo rizado, así que tampoco puedo decir mucho, pero sí, no, yo, porque me veis con el pelo rizado no sigo el método Curly, en algunos productos como este pues sí me gusta y coincide que son aptos para el método Curly, pero en champús y eso pues la verdad que no lo miro, hace un tiempo sí que usaba champús mirando para el método Curly, pero no me gusta la sensación que me deja en el pelo, me lo noto muy reseco, entonces pues volví a usar el que me convenía y ya. Cápsulas Ferroactive de Pamies Vitae, que son para la ayuda contra la anemia y me encantan los productos de Pamies Vitae, me encantan, no tengo nada malo que decir, la composición del producto es perfecta y nada, me gusta muchísimo, así que ya tengo otro bote preparado para repetir, yodo de la marca HCN, ya sabéis mi historia sobre el hipotiroidismo, lo que me pasó y tal, yo desde que me pasó eso tomo yodo, no lo tomo de continuo, quiero decir, a lo mejor tomo dos semanas seguidas, luego paro una, voy haciendo un poco como cuando te alimentas, no todos los días estás comiendo alimentos que llevan yodo, entonces pues hago un poco así, paro, no quiero tampoco saturar el cuerpo de yodo y la verdad es que de momento no he tenido ningún brote más de este tipo y me va bien así. Esto es un estimulante sin cafeína de la marca HCN, yo no he notado nada con él, yo como noto los efectos de estos estimulantes es con cafeína, aunque hay que tener cuidado porque por ejemplo hoy me he tomado el quemador de grasa de Pamies Vitae precisamente, que es este de aquí, que también lo tengo en productos terminados, y me noto demasiado acelerada, ¿vale? Esto hay que, si eres sensible a la cafeína, tienes que mirar la dosis poco a poco de aumentarla, estos son, creo que son, sí, cuatro cápsulas, son dos por la mañana y dos por la... Sí, dos en el desayuno y dos al mediodía, ¿vale? Yo me las he tomado, dos y dos, y no he tenido ningún efecto y me he sentido bien, pero ahora por lo que sea, a veces toleramos más o menos la cafeína, me noto más acelerada, entonces lo que voy a hacer es hacer una y una, que veo que sigo un poco acelerada, dejo una por la mañana y listos, pero me encanta, la composición es perfecta, o sea, muy bien, es un 10, me encanta. Y este, lo que os decía, no noté nada y no voy a volver a repetir porque realmente, pues si no noto un efecto... Perfecto, así como con este no solo es que te notes más acelerado, sino que también ves que vas más al baño, que orinas más, por lo tanto te ayuda a la retención de líquidos, con este la verdad es que no noté nada. Kéfir bajo en grasa, en polvo, de HSN también, me gusta mucho, Bueno, es una manera de tener kéfir, sin que se te ponga perecedero rápido, le echáis un poquito de un cacito, por ejemplo con vuestra proteína, o lo podéis hacer en un yogur, o lo podéis beber también, así que bueno, es un producto que a mí me gusta, me parece interesante, y pues no descartaría en probar otra vez, en repetir. Goma Guar, esto también es una cosa que lo gasto a temporada, depende de si estoy haciendo recetas y tal, y me va muy bien, es un espesante, y pues a veces nos evitamos de a lo mejor echar más harinas, y historias, con esto es una goma, la ayudas a espesar lo que tú quieras, y no tienes que añadir, pues eso, más carbohidratos a la comida. Probióticos, de la marca HSN, estos llevan 25 billones, muy bien, me encanta también, es un producto que también repetiría, y que bueno, pues de vez en cuando hay que tomarlos, a ver, hay que tomarlos, no es obligatorio, más que nada, sobre todo si habéis tomado antibióticos, entonces sí que sería más interesante tomarlo, pero a mí me gusta tomarlo, de tanto en tanto, y es como darle un chute a tu flora intestinal, no sé, a mí me da la sensación de que, pues me va muy bien, y la verdad es que, pues no me pongo mala, es muy raro que, en mi casa nos pongamos malos, y si nos ponemos malos, nos dura uno o dos días, de momento, así es, ojalá, y así siga, yo no quiero decir que esté aquí inmune a todo, no, selenio, este selenio me gustó mucho también, esto es lo que yo tomo, junto con el yodo, esto lo hago igual, me los tomo los dos a la vez, y lo hago pues eso, a lo mejor me tomo dos semanas, descanso una y así, para la tiroides, que no lo he dicho, gloss de Maybelline, que da este efecto jugosito, y así como, de volumen, y bueno, me gustó mucho, huele muy bien, parece una golosina, pero, lleva ácido hialurónico, ahora por lo que veo aquí, no lo había visto, lleva 5 mililitros, y la verdad pues, dura muy poco, para lo caro que es, así que, no voy a repetir, está muy bien el producto, ojo, que está muy bien, huele muy bien, y me gusta, pero, calidad, precio, es que no, no, no voy a repetir, bueno, desinfectante multiuso, de Mercadona, este me chifla, me encanta, es que repito, muchísimas veces con él, de hecho tengo otro bote, y pues eso, para desinfectar cualquier zona de la casa, me gusta mucho, y me gusta el olor que tiene, Peques sabor frambuesa, esto para los niños, para cuando están resfriados, y tienen moquitos, es maravilloso, natural, y ayuda a que los peques, saquen los mocos, es dárselo, y empezar a soltar, o sea, a mí me encanta, de hecho, tengo otro bote ya ahí, por si acaso, porque hubo unos días, que estaban un poquito con mocos, y se lo di, y maravilloso, melatonina, de la marca HSN, de liberación lenta, lleva, este es bastante fuertecito, lleva, 1,9 de melatonina, y además lleva vitamina B12, esta, me encanta, este me encanta, o sea, voy a repetir, en breves, me he quedado ya sin, me ayuda muchísimo, a conciliar el sueño, cuando estoy más nerviosa, y además, está buenísimo, sabe a fresa con nata, son como caramelitos, muy muy bueno, y hace su efecto, colonia, de la marca Carrefour, de la marca más barata, que la utilizo, para ambientar la casa, todos los textiles, las camas, los cojines, el sofá, las cortinas, todo eso, le he hecho, una pulverización, de esto, y de colonia, sea cual sea, y me encanta, o sea, que siempre tengo, algún bote, de estos grandes, lo único, que esta huele, muy bien, pero es verdad, que el olor, se evapora, demasiado rápido, el olor, es muy parecido, a mí me recuerda, a la colonia, Nenuco, es un olor, muy bueno, vale, ampollas, de, AHA, y PHA, estimula, la renovación, celular, de la piel, y se ponen, por la noche, son estas de aquí, yo no sé ya, si estarán, porque esto hace mucho, que lo terminé, y, realmente, me gusta, me gusta, esto hace como, creo que es como, un peeling químico, y, la verdad, que por la mañana, me levanto con la piel, muy bien, así que, la verdad que, sí, repetiría, no, no me disgusta, Aloe, centella asiática, y niacinamida, calma, hidrata, y regenera la piel, para el día y la noche, otras ampollitas, de, ay, sí, no lo he dicho, no, son de Mercadona, supongo que reconocéis, el packaging, y, nada, pues, estas también, me encantan, es verdad, que te sientes la piel, como pone aquí, calmada, hidratada, me gusta, repetiría también con estas, no sé si todavía siguen, pero, me gustan mucho, exfoliante, con sales del mar, del mar muerto, me encanta, este exfoliante, hace, un tiempo ya, que lo, que lo encontré, decidí probarlo, porque esto hace años, que está allí, y, lo veía, pero, como que, no, y, un día, me animé a probarlo, y, la verdad, me encanta, la sensación que deja, en la piel, la exfoliación que hace, es muy suave, y, te deja como, la piel, como si fuera con un aceitito, porque debe de tener, algún aceite, o alguna cosa, que por los ingredientes, si lleva algo de aceite, y, y, la verdad, pues, me gusta mucho, la sensación que da, en la piel, ambientador, de lavavajillas, reconoceréis, el, el envase, supongo, de limón, me gusta muchísimo, cada vez que abres, la puerta de lavavajillas, te viene ese olor, a limón, y a limpio, así que, me encanta, y, de hecho, tengo uno puesto, ahora, recarga, de la crema, textura ligera, de mercadona, también, me encantó, es una crema, muy, muy, como lo pone ahí, muy ligerita, para ponértela, durante, el día, antes de maquillarte, te da frescor, a la piel, y no te deja, la piel, ringosa, ni nada, me gusta mucho, la sensación que da, de frescura, y, volvería a repetir, también, además, sale muy económica, yo, realmente, me cogí la recarga, porque, comprarte el bote, me parece una tontería, vale, pues, hasta aquí, el vídeo, de productos terminados, espero, que os haya gustado, que os haya entretenido, como siempre, si es así, ya sabéis, regalarme un like, que me ayuda muchísimo, y, si eres nuevo, o nuevo, por aquí, suscríbete, si te ha gustado el vídeo, y así nos podremos ver, en un próximo, y, desde aquí, ya solo me queda, mandaros, un besote, y nos vemos, muy prontito, muy prontito, en el próximo vídeo, chao, chau,